¡Hola Pequeño Artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos un tiburón martillo. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. ¡Hola mis pequeños artistas! Hoy vamos a dibujar un tiburón martillo y vamos a empezar en la mitad del papel. Vamos aquí hacia arriba y vamos a hacer el ojo. Es un pequeño óvalo. Vamos a rellenar de negro y después vamos a dejar un espacio y vamos a hacer una letra C alrededor de este óvalo y se va a ver así justo alrededor y dejamos abierto. Después vamos a hacer una línea curva que va hacia arriba y es la parte de la mitad de la cabeza. Vamos hacia arriba haciendo una curva y es larga. Ahora vamos a repetir esta forma C y vamos a hacerla al revés. Vamos a hacer una letra C aquí al revés y recuerda dejar el espacio y aquí vamos a poner el otro ojito y rellenamos de negro. Voy a tratar de que los óvalos me queden a la misma distancia y que me queden del mismo tamaño. Ahí está. Ahora sí vamos a extender estas letras C aquí abajo. Vamos a ir hacia adentro y haciendo una curva pequeña y nos detenemos. De este lado va a ser un poquito más corta que esta. Así. Más corta que la de acá. Vamos a hacer ahora una letra V muy larga. Vamos a empezar de esta línea aquí hacia abajo. Vamos a poner aquí un puntito para saber hasta dónde vamos y vamos a empezar a trazar aquí así. Ahora sí de este punto vamos a conectar aquí arriba haciendo un poco curva la línea y va hacia arriba. Vamos a hacer su sonrisa aquí en este espacio que nos quedó y abajo le vamos a poner una letra U grande. Y adentro le vamos a dibujar dientes haciendo triángulos y son pequeños. Voy a empezar ahí en la esquina. Dejamos un espacio, hacemos otro, otro y uno pequeñito en la esquina. Y vamos a rellenar de negro alrededor de estos triángulos. Vamos a seguir con el cuerpo. Ahora sí de aquí de esta esquina vamos a hacer una aleta. Voy a empezar en esta esquina haciendo una curva. Paso la letra C y ahora vamos hacia arriba y vamos a detenernos más o menos a esta distancia. Hacemos curva hacia arriba. Bajamos. Ok. Ahora sí quedó como un triángulo. Aquí abajo vamos a hacer otra aleta. Vamos a empezar en esta esquina hacia abajo y hacia la izquierda y ahora hacia arriba. De esta esquina vamos a ir para atrás un poquito hacia la izquierda. Así. Y sube un poco esa curva. Vamos a copiar un poquito esta figura de aquí vamos hacia abajo y voy a hacer curva hacia arriba. Aquí me queda un espacio entre estas dos. Aquí vamos a trazar la pancita. Vamos a ir un poco abajo en esta aleta y voy a hacer una curva y se une con la segunda línea. Esa es la pancita. Vamos a hacer dos aletas pequeñas aquí una y aquí arriba otra como un triángulo hacia arriba. Ahora sí me quedó un espacio aquí donde voy a hacer la colita que parece una letra C. Vamos a ir hacia arriba haciendo curva y me detengo ahí. Ok. Vamos a hacer aquí la aleta una como una letra C. Y de aquí vamos a ir un poco hacia arriba y aquí me detengo antes de tocar la segunda línea aquí y ahora vamos a unir esta hacia abajo. Ya solo nos falta una letra más de este lado. Vamos a hacer aquí una pequeña como curva y ahora sube en curva igual. Lo último vamos a hacer aquí las branquias de este tiburón. Vamos a poner tres líneas cortas y voy a pasar el marcador dos veces para que se hagan gruesas. ¡Y listo! Terminamos este tiburón martillo y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeños artistas ya terminamos. Así es como mi tiburón se ve con los colores. Muy fácil el coloreado. Solo dos tonos de azul, uno muy claro y uno un poquito más fuerte. Y una vez que este se ve secado lo pasé aquí en las orillas para hacer un poco de sombras. Igual aquí en la pancita con el color claro. Puedes esperar que el marcador se seque y lo pasas una vez más. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como estas fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima!